... Enseguida se vendrá para el campo de juego con un recibimiento que será, según me cuentan, estupendo que vendrá al equipo local Extraordinario recibimiento de parte del público ¿Cómo le va, señor Tití Fernández? ¿Cómo anda, Miguel? ¿Cómo le va, mi amigo? Muy buenas tardes Señoras y señores, con un marco espectacular Con un clima extraordinario Aquí estamos junto a Enrique Macazo Márquez Señoras y señores, ya estamos viviendo Que vivimos Señoras y señores Vamos a vivir, a compartir con todos ustedes No puede salir de esta irregularidad De pronto parece un equipo dominador Y después parece ser un equipo intrascendente Que no termina de alcanzar profundidad No hay coordinación entre esos hombres Más allá de conocimientos que puedan tener entre ellos El rechazo Aquí la entregaba Sebastián, dígame, cuando se cumpla el tiempo, uno más Gracias, Alberto A vivo mi tracción, se da tiro libre ¡Por el arco! ¡Es muy rápido! Vamos a ver en qué termina La sacaba en el córner Ahí tira la esquina El centro El arquero se queda con la pelota Ahí la tiene el arquero Una tablada extraordinaria Recupiera esa pelota El rechazo Señoras y señores, final del primer tiempo Final de la primera parte Esto es por ahora Por ahora sigue 0 a 0 Vamos a la pausa Ya regresamos junto a Enrique Macaya Márquez Para ver lo mejor de este primer tiempo ¡Suscríbete a los escándalos! ¡Suscríbete a las canales! Tronómetro en cero y empezaremos a vivir los segundos 45 minutos. En este preciso instante los suplentes se van a mover a un costado del campo de juego. Se viene con la pelota por la derecha. Se viene con la pelota por la derecha. Centro al área. Cabezazo. Acaba de salvar. Y pelota tapó el arquero. Una tapada extraordinaria. Espectacular. Espectacular. La recupida. Buen corte del jugador. Buen corte del jugador. Buen corte del jugador. Gracias por ver el video.